Y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerio Sebeneser Honduras presenta Contacto Apostólico Un programa dedicado a regenerar principios. Cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión. Todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico Con el apóstol Dr. Germán Ponce A continuación Con el apóstol Dr. Germán Ponce Con el apóstol Dr. Germán Ponce Seguir aquí una vez más, de poder estar. Estuvimos unos días fuera y estamos muy contentos de poder estar juntos aquí haciendo este nuestro programa. Queremos recordarle que este programa lo que hace es que de alguna forma incentiva, genera un poquito de opinión. Tratamos de quitar algunos estándares de pensamiento que estaban equivocados, que alguien nos dejó establecidos. Y cuando los buscamos aquí en la Escritura, pues de alguna manera vemos que son otros. Estamos abiertos a cambiar, por decirlo así, nuestras verdades a la verdad de Dios. Tenemos que supeditar eso y encontrar lo que Dios tiene aquí en su palabra. Así que le recordamos nuestro número telefónico. A todos aquellos que están en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, gracias también. El área es 786 y el número es 245-5126. Queremos que puedan hacer esas llamadas. También a todos los que están a través de las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook y en el Let's Love. Me imagino que ahorita ahí en el Facebook habrá una portada donde dice que son ahorita el momento de hacer las preguntas para que podamos solventarlas con la ayuda del Señor por acá. Queremos recordarles que esta semana es una semana ya. Empezamos en este mes noveno, en este mes de septiembre. Y tenemos muchas actividades, sobre todo esta primera semana, donde siempre el domingo tenemos Santa Cena. Este sábado también tenemos una reunión que se le hemos llamado Concilio Apostólico, donde estaremos con algunos apóstoles, tal vez no todos, porque no todos los conocemos, pero sería lindo que estuvieran todos. Invitamos a todos los pastores, a todos los obreros, a todos los que disipulan, a todos los que están en las células. Nos abrimos apostólicamente para recibirlos aquí en la Iglesia de Cristo de Venecer a partir de las 8 de la mañana. Estaremos con los apóstoles, ahí los pueden ver ustedes en la televisión, con todos los que, con el apóstol Misael, con el apóstol Marcos Argenial, también estará Melo y Fernández, Roy Santos. Y bueno, estaremos aquí pudiendo compartir este próximo sábado. Le hemos llamado Concilio Apostólico. Concilio porque vamos a conciliar. Cuando se habla de concilio, también se habla de poder, aquellos que son como supervisores de todo lo que se hace en una ciudad. Entonces, por eso le hemos llamado concilio, no porque haya ningún tipo de ecumenismo, porque vaya por otro lugar, de ninguna manera, sino que concilio es para conciliar. Por eso está el ministerio de la reconciliación, conciliar, ponernos de acuerdo, en amistad, estrechar nuestros lazos ministeriales para que aquí en San Pedro Sula y en todo nuestro país haya unidad del Espíritu. Eso es muy importante, unidad del Espíritu. Es un evento totalmente cristiano evangélico. Bueno, para que algunos que tal vez pudieron haberlo tomado mal o entenderlo mal en algún momento. Así que, bueno, Germán, si quieres comenzamos. Ya estamos aquí en el programa, estamos en vivo, en directo y vamos a comenzar. A ver qué tenemos. Sí, papá, fíjate que la primera consulta del programa nos viene por medio del Facebook que dice, Pastor, bendiciones. Dice, la Biblia dice en Romanos 8, 29, que somos hermanos de Jesús y que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y también dice Apocalipsis 19, 19, 7 y 8, que somos la esposa que se le concedió prepararse para casarse con Jesús, que Él viene a buscar. Mi pregunta es, bíblicamente, ¿cómo es este cambio de ser sus hermanos a pasar a ser su esposa? Ayúdame, por favor, bendiciones. Bueno, esto es muy importante. Primero es que te des cuenta que son diferentes ángulos para ver cada situación desde el punto de vista de la primogenitura. Recuérdate que el Señor dio a su Hijo unigénito, único en su género, único en su género. Cuando Jesús vino, es decir, antes de la cruz, Él es el unigénito. Después de la cruz, Él ya es el primogénito. Si nosotros vemos en la figura bíblica, vemos a un hombre llamado Adán, que de adentro de Él sacan a... Él da luz. Entonces da luz una hija, pero al mismo tiempo era como su hermana y al mismo tiempo era su esposa. Son diferentes ángulos, no que de alguna manera tengamos que decir que hay alguna confusión. La Escritura tiene diferentes ángulos de forma de verlo. Si lo vemos desde el punto de vista de hermandad, es nuestro hermano mayor. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si lo vemos desde el ángulo ya de esposo y esposa, lo que tenemos que hacer es no ponernos a pensar que las situaciones derivadas de esposo y esposa aquí van a ser como la del cielo. Esto es solo una sombra y figura. Aquí lo que se está diciendo es que no serán dos, sino serán una sola. Seremos integrados. Por eso la Biblia nos habla de la naturaleza divina. Así que son ángulos diferentes, pero en lo que tuvo Adán, de alguna manera puedes verlo, verá que eran hermanos porque eran de un mismo padre. Entonces son hermanos. También vemos que era su hija porque nació de él. Entonces también vemos que iba a ser luego su esposa. Voy a aprovechar a podértelo dejar ahí establecido porque la pregunta es muy buena y es una pregunta muy, muy sugestiva. Entonces, si nosotros tenemos aquí la, vamos a hacer la cruz de Cristo, verá, aquí está la cruz. Y entonces antes de la cruz, aquí solo se podía ver al verbo encarnado o al verbo que todavía no se había encarnado. Bueno, 33 años ya está encarnado, pero lo que le quiero decir es que su calidad aquí era de unigénito. Unigénito, les agradezco, hijo, les quedó muy bonito esta forma de verlo. De aquí para atrás, pero de la cruz para allá, el verbo ahora ya no es unigénito. Ahora el verbo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Aquí, primogénito. Aquí, si nos damos cuenta nosotros, es importante que lo visualicemos así. ¿Por qué? Porque aquí unigénito es único en su género. Único. Único en su género. Aquí nadie como él. Pero qué cosa tan maravillosa que después de la cruz ya nos hace participantes de la naturaleza divina. Entonces, aquí él es el primero entre muchos. Y por eso es el hermano mayor. Es el primero entre muchos. Esto es muy importante verlo. Así también en la figura es importante verlo. Tal vez no soy tan bueno para estar dibujando, pero en la figura de Adán y Eva, entonces recordemos que viene Adán, Dios mío, a ver cómo lo desarrollo aquí. Y me ayudan con un poquitito de algo para... Digamos, bien. Pero entonces, quiero llevarlo a esto. Que cuando estamos viéndolo desde el punto de vista de Adán y Eva, entonces aquí hay tres facetas. Aquí hay tres facetas que hay que ver. Entonces, por lo que nos están diciendo, es importante que lo visualicemos así. Que de aquí, de Adán, este es Adán. Y es la figura de Adán. Van a sacar de aquí a Eva. Entonces, Eva, como su primera faceta, es que sale de Adán. Entonces, podemos decir que era como una hija de Adán. Uno. Luego, si vemos de aquí, son de un mismo padre. Entonces, son hermanos. Son hermanos. Y después, dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Se convierte en esposa. Entonces, son las tres facetas de Cristo con la iglesia. Entonces, es importante que lo visualicemos así para que podamos darnos cuenta que este Adán es Cristo, es el figura de Cristo, y que Eva es figura de la iglesia. Y que aquí están las tres posiciones. Nosotros somos hijos. El que reconoce a Cristo Jesús, le dieron la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Dice que él es el primero entre muchos hermanos y que ya no serán dos en Efesios, sino serán una sola persona. Entonces, ahí está por la consulta. Y de verdad, quedó muy bonito lo que desarrollaron ahí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Papá, fíjate que por medio del Twitter nos dicen, Pastor, tengo una novia y ella tiene 17 y yo 16. No andamos con permiso, pero yo voy a esperar hasta que le den. ¿Es correcto que andemos, Pastor? De ninguna manera. Primero, están muy chiquitos, están muy jovencitos. Solo me parece que es él el que escribe, ¿verdad? Él tiene 16 y ella tiene 17. Si realmente están buscando de Dios, ¿por qué no lo platicas y dile te voy a esperar, pero tú no lo estás esperando? Lo que estás haciendo es, estás violentando algunos principios. Primero, están en escondida de los padres, están en escondida de los pastores, están mal, no lo están haciendo con transparencia porque ustedes saben que no es el momento. Si tanto tú sientes que le amas mejor, espérense, por lo menos, vaya, te diría yo, tú cumple 18 y ella va a llegar antes que tú, a los 18. Si después de dos años todavía estás en lo mismo, entonces ya hablas con los padres para ver cómo pueden tener algo un poquitito más serio. No quisiera que fueran a borrar eso, que lo dejaran ahí, tal vez nos sirve para más adelante. A ver, ¿qué más tenemos, Gero? Papo, por medio del Facebook nos escriben y dicen, Pastor, ¿qué puedo hacer cuando llegan gente, tal vez de alguna otra religión, que no es de Cristo, a predicar? Porque me da pena decirles que se vayan, aunque sé que la palabra dice que no los recibáis ni digáis bienvenidos. Pastor, ¿qué me aconseja? Bueno, yo lo que te tengo que aconsejar, más que buenos morales, que siempre hay que tenerlos, el tono de la música, hay que poner un poquitito de miel en las palabras que uno va a hablar. Pero para mí lo importante sería que si los vas a recibir, la Biblia dice que a los tales no le recibáis, porque si no traen esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Entonces, tal vez no es que le vayas a decir bienvenido, pero que de alguna manera, si tú estás capacitado, entonces le deberías decir, no, fíjese que nosotros creemos en Cristo Jesús como Dios, nada más para librarte. Así que, si no, solo vas a abrir tus oídos y mejor abre tus oídos a estudiar la Escritura a que tengan un discipulado que abres en tu casa, te expliquen bien para poder enfrentarlos. Si no, solo te pueden confundir. Sin embargo, eso no es temor ni nada. No, al contrario, la Biblia dice que no entremos en contiendas, que no entremos en conflictos. En algún momento, es más, Judas dice que va a haber momentos en que va a haber que pelear por la fe. Es la, a ver, te lo leo, pero habla de pelear, solo te lo quiero leer en el libro de Judas. Es, ¿pelear qué dice? Es que no dice pelear, no que defender la fe. Entonces, aquí dice en un Judas 1.3, Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis, contender eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Pero contender no es tanto de diálogo, sino que puedas defender la fe. Van a haber momentos en que si ellos te preguntan, vas a tener que contestar. Pero abrirle la puerta a tu casa para que te venga a decir que Jesús no es Dios, creo que no es la manera de poder desarrollarlo y hacerlo. Bueno, Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice, Pastor, bendiciones, dice, Caín fue fruto de la serpiente y Eva. No, de ninguna manera. La Escritura no dice eso. Es que Caín se desvía y obviamente él tuvo un reengendramiento pero de lado negativo. La Biblia menciona que a aquel que le recibe le dan el derecho de ser llamados hijos de Dios pero dice que él era hijo del maligno porque el maligno tiene mentira porque el maligno es el que mata, es un homicida. Eso dice la Escritura y claro que para ahora el homicidio ahora es aborrecer al hermano pero como me preguntan directamente si es hijo de la serpiente, no. Eso lo dicen algunas tradiciones judías diciendo que lo que había pasado es que Adán tuvo que ver con Lilith que era una entidad femenina y que entonces Eva de despecho tuvo que ver con la serpiente o viceversa que Eva tuvo que ver con la serpiente y entonces también luego de eso pues Adán tiene que ver con Lilith pero eso son tradiciones que ni entre ellos se respetan. Eso no es así. Por ejemplo, Judas llegó a ser el traidor entonces involucionó yo creo que tuvo un reengendramiento para el mal para el mal como Balaam siendo profeta terminó siendo adivino. Bueno, sigamos. Papa, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice Pastor, hace unos días conversábamos con mi esposo y un amigo que vino de visita y se le dio la plática que ambos solo nos casamos por lo civil y esposo y yo queremos casarnos por la iglesia y lo queremos hacer pronto. Nuestro amigo dijo entonces también yo me caso y mi esposo le dijo que sería una bendición solo asegúrate que sea por la iglesia cristiana porque somos cristianos y el amigo le contestó y no es el mismo Dios pues eso fue lo que le contestó. Entonces lo que hicimos es entrar en controversia simplemente le recordamos que él ya tenía sembrada la semilla y que tenía que buscar la verdad porque la esposa es de otra religión. Se metieron en la conversación otra pareja que dijo nosotros por eso no nos casamos por eso nos casamos mitad mitad porque el pastor que nos casó lo hizo en algún tipo de religión de otra religión y el que nos bendice es del mismo Dios o no y ya no quisimos entrar en controversia pastor al final mejor lo invitamos a que nos acompañara a la iglesia pero me quedé con este mal sabor de agua acá pastor. Si es que eso por eso ahí está Judas 1-1-3 a ti te tocó uno le tiene que decir la verdad el estilo te peleas conmigo lo que pasa es que una cosa es estar buscando al señor como él dice y otra cosa es estar buscando a Dios de acuerdo a lo que la gente puede pensar por ejemplo la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos al hombre a nuestro criterio parecen derechos humanistas como usted quiera no sé qué le buena gente pero al final dice que su camino al final muchos caminos dicen que van pero son son caminos de muerte y perdición creo que está en Proverbios 14-12 hay caminos que al hombre le parecen derechos pero al final son caminos de muerte y perdición por un lado por otro lado entonces creo que hay que ver quién te va a bendecir porque el que te va a bendecir pues por lo menos tendrá que tener un matrimonio uno el que te va a bendecir por lo menos tendría que saber o haber tenido una experiencia ese tipo y creo yo que la Biblia por ejemplo dice que al señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad alguien que tenga eso creo que pero al final las decisiones son de cada persona si él ya tiene la semilla de la fe entonces ahora eso de casarse mitad y mitad eso no eso ya es eso ya va fuera de la palabra a mí cuando me ponen eso yo les digo no se moleste conmigo solo la escritura dice que no son ahí sin yudo es igual con los incrédulos porque va a haber lío va a haber conflicto mejor estar por lo menos bajo la misma fe creyendo en el mismo Dios de la manera que la escritura lo dice tenemos una llamada si papá tenemos una llamada adelante le escuchamos bendiciones buenas tardes hermano pastor estoy para servirle adelante fíjese estoy un poco porque cuesta que caigan llamadas para poder hablar con usted estoy para servir me da mucho gusto muchas gracias fíjese que yo soy de otra congregación una hermana vecina me invitó a su iglesia y tuve la oportunidad de ir a a la librería donde venden un café y escuché a unas dos señoras me imagino que han de ser hermanas también de ir de su congregación que una de ellas estaba como molesta porque dice de que el ex esposo de ella llega con su nueva esposa allí a su iglesia y que de remate sirve dijo la señora claro entonces no sé si me lo toma usted como como de que yo soy yo los admiro mucho para mí es algo que yo si no tuviera el llamamiento que tengo en la iglesia donde sirvo yo me congregara con ustedes ahí entonces se lo hago ver como de que no sea un mal ejemplo las gentes que usted tiene en su congregación para que no los hagan quedar mal a ustedes claro me entiende yo lo sentí como que la señora está como 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 llorando la sentí como molesta a ella como que nadie le ayudó le va a ayudar no no la entendí bien pero si eso de que el ex esposo de ella está allí ya casado con otra señora allí mismo en su iglesia con todo gusto muchas gracias pastor y muchísimas gracias por escucharme muchas gracias le agradezco mucho y conforme va creciendo la iglesia los problemas se hacen más grandes sin embargo digamos creo yo que el que si a alguien le pasara eso y es verdad porque le sé decir que otras veces no es cierto pero cuando es cierto si esto fuera cierto me parece tan raro que la hermana que lo sepa no lo haya comunicado porque entonces imagínese como voy a saber yo por ejemplo yo soy pastor y ahora estoy hasta en la entrada y viene este señor con la otra muchacha y yo como no sé le voy a decir que Dios les bendiga a menos que Dios me ilumine y me dé un don de discernimiento y lo pueda saber pero no lo voy a saber entonces lo que hay que hacer es para todos para todos yo creo que este consejo es aún para todas las iglesias es que si hay algo que usted lo sabe y como decía mi primer pastor yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano es decir pastor o un anciano mire ella se llama tal y tal y él se llama tal y tal quiero decirle que él él que viene con ella está casado con una que viene aquí también y que tal vez ustedes no lo saben hijita le aseguro que no lo sabemos se imagina que tipo de corrupción sería recibir alguien así que venga con la manta y a sentarse ahora que la gente lo quiere hacer porque no tienen temor de Jehová es una cosa pero al saberlo nosotros lo vamos a poner lo vamos a poner en orden así que no le quedará más que esta persona si está escuchando que llame al 25 56 37 00 y que diga yo tengo esa queja mi esposo se llama Juan Francisco tal y tal y ella se llama Susana no sé qué y yo soy la esposa que me llamo Sandra que nos dé todos los datos y entonces que nos dé los teléfonos para que nosotros llamamos y lo podamos hacer así que yo creo que de esa manera podemos hacerlo pero defenderlos no sé qué qué opinas tú Germán de eso porque los van a querer hacer mal a ustedes o a la escritura bueno sí fíjate que esto de defender verdad incluso va un poquito con la consulta anterior también verdad porque estábamos leyendo hace poco y te contaba que al defender la escritura defendernos a nosotros defender al Señor primero que todo estamos dejando de hacer lo que el Señor nos manda que es a predicar verdad entonces ya la estamos defendiendo ya es otra cuestión más que predicar y leí ahí un ejemplo muy bonito que decía que es como es como que nosotros nos querramos poner a defender a un león verdad y por más que nos esforcemos y todo si nosotros permitimos sacar al león verdad desde su jaula él mismo se va a poder defender mucho mejor que nosotros de la misma manera es la palabra del Señor que se defiende con el simple hecho que la prediquemos ella se defiende sola es hermoso el ejemplo realmente verdad queremos defender al león de la tribu de Judá realmente él nos defiende a nosotros sin embargo yo tomo de muy buen espíritu el suyo hermana gracias que primero me da la idea una persona muy espiritual segundo muy fiel tercero que usted sabe y dice yo estoy ubicada ya eso es muy importante porque la oveja oye la voz de su pastor y le sigue nadie viene porque el templo sea grande bonito con aire acondicionado o que tenga parqueo con seguridad cada pastor tendrá sus ovejas y usted que vino y vio eso me alegro mucho y le agradezco ese favor y ojalá que primero Dios que la gente que tiene este problema pudiera llamar al 25 56 37 00 y decir claro si solo me dicen firma la sombra yo no puedo hacer nada que ella me diga yo soy la esposa me llamo Filomena pero si él es tal y tal y está saliendo con la otra tal y tal la otra o si le sale todos los datos que nos dé para hacerlo y poner la solución lo antes posible como me gustó eso hay que defender la palabra hay que defender la escritura no hombre si el león se defiende solo queremos defender a un león solo sacarlo de la jaula y él se va a poder defender solo me encantó esa forma de ver la escritura a ver Germán cuéntame que más hay papa dice la siguiente consulta nos viene por Facebook que dice apóstol me podría una breve explicación de lo que es una tesis y cómo formarla tenemos el tema pero es tan amplio que no sé ni por dónde o cómo comenzar dice si la investigamos en lo secular pero prefiero en una breve explicación de un siervo porque nuestro tema será el evangelio el evangelio gracias y que el señor lo siga usando bueno entonces son las son es el evangelio suficiente para la salvación esa sería la esa sería la la pregunta la permisa donde lo vas a derivar es el evangelio suficiente para la salvación y para es suficiente el evangelio para cambiar a una persona entonces ahí sobre eso van no cómo va a ser posible que esa letra vaya cómo es posible que un mensaje vaya entonces creo que sobre eso vas a demostrar aprobar tu tesis para que ya quede confirmado o simple y sencillamente que no que no se logró entonces es el evangelio suficiente para cambiar una ciudad es el evangelio suficiente para cambiar un país eso sería lindo que lo desarrollaras a ver sigamos bueno papá la siguiente consulta también nos viene por medio de facebook que dice pastor fíjese que mi consulta la siguiente mi abuelo fíjese que mi abuelo yo le digo papá porque fue con el quien me crié y yo ahorita hace unos seis meses por lo menos está está disgustado con nosotros creo hemos cambiado de ministerio y nos dice que tenemos que estar unidos como familia en el ministerio quien es el que está molesto el abuelo el abuelo nos dice que tenemos que estar unidos como familia en el ministerio que antes asistían pero nosotros no sentimos crecimiento espiritual en ese ministerio ya tiene más de 20 años el ministerio y no pasa algo que nosotros queremos verdad no pasa lo mismo antes era el papá el pastor y ahora es el hijo hoy es el hijo pastor que me aconseja que hacemos para estar bien con mi abuelo y también solucionar el problema bueno yo creo que hay que decirle al abuelo que no es que se estén perdiendo de ninguna manera sino que buscaron otro lugar yo creo que en eso Germán es muy feo que uno lo diga tal vez va a sonar mal pero el poder derivar un ministerio y preparar a otro por ejemplo el prepararte a ti para esto es porque tienes el llamado es que si no tienes el llamado ya te imaginas cada día ay papá otra me vas a poner a hacer eso papá ya voy a estudiar uno no quiere no lo tiene entonces forzar a que solo porque se elijo tiene que quedar ahí me parece que no es la manera por un lado por otro lado también que hermoso es porque trae su genética conoce al padre conoce todo y creo que lo puede desarrollar siempre y cuando insisto tenga el llamado de Dios y también tercero es que nos tenemos en tu caso ahora te señalo yo a ti es ten cuidado con la idolatría de no estar es que como él lo hace es que como él lo pone es que como él lo hace yo creo que aquí es nada más de saber si el hijo va a ser tu pastor o no seguro que así tiene que ser para uno sí para otros no recordemos que al final son diferentes sombras ¿verdad? son diferentes sombras no vamos lo mismo no se va a tener por ejemplo David y Salomón tenían lo mismo ¿verdad? David era guerra y batalla y enfrentamientos sangre y era enfrentamiento y Salomón pacífico Salomón claro que usaba la espada pero lo usaba para otras cosas pero no vemos a un Salomón en campañas de play era más administrador y eran padre hijo y con un éxito tremendo entonces solo por ese lado lo dejó de que no caigamos nosotros en hacer nuestro propio proselitismo recordando que la iglesia es del Señor si es lo que hablábamos porque fíjate que yo yo estaba viendo papá de que uno dice en lo secular y en el mundo en lo terrenal ¿verdad? uno dice bueno tú sos doctor ¿verdad? por ejemplo y yo no voy a tener que ser doctor ¿verdad? pero yo veo que fíjate que en la palabra lógicamente puede ser solamente algo que yo veo ¿verdad? por ejemplo en Amos dice ¿verdad? que Amos le dijo Amasía yo no soy profeta ni hijo de profeta entonces pareciera que en lo espiritual ¿verdad? el Señor escoge como por linajes fíjate entonces nosotros tenemos la capacidad en algún momento de cambiar el destino profético de nuestro linaje entonces vos en algún momento que te pusiste la vestidura de siervo vos te estás poniendo como por herencia a nosotros las generaciones que vienen una vestidura de siervo ¿verdad? o de sirviente del Señor entonces yo veo que eso sí se respetaba porque si fuera si hubiera sido hijo de profeta también el pueblo tenía que escucharlo también el pueblo tenía que tomar en cuenta lo que iba a decir entonces ¿verdad? no es de que estamos forzados a pero sí tenemos el poder de eso y también que son sombras diferentes ¿verdad? entonces por ejemplo Amos no era pero en él cambió su destino profético y los que ya son pues solo tendrían que continuar por ejemplo yo tenía mis abuelos mi abuelo mi abuelo era Mar Doqueo es decir que ellos conocían de la escritura y mi abuela se llamaba Piedad Santo por entonces ellos aunque vivían en Antigua Guatemala que era una ciudad muy entregada a la a la idolatría ellos permanecían en aquellos días en el evangelio y por otro lado por parte de tu mami teníamos a mis abuelos o por parte de mi mamá teníamos de tu abuela teníamos a Jaime y a Juanita que eran predicadores y si no tenés vos mismo yo mismo comienzo sin embargo fíjate que esa hablando ya de mi propia generación de los dos lados sucumbieron sus hijos ninguno siguió igual de los lados de mi madre hubo un como oscurantismo por ahí pero de alguna manera algo traíamos de luz y cuando esa luz vino entonces ya se alumbró la familia que ahora es diferente ahora todo lo que nosotros llevamos siendo tal vez pioneros en la familia ya lo tienen todos entonces cambiamos o recu entonces cambiamos o seguimos o recuperamos algo que habíamos perdido ok que más tenemos creo que tenemos una llamada una llamada gracias adelante bendiciones buenas buenas tardes pastor que Dios le bendiga y le bendiga a todos los que están ahí que pues hacen posible que la palabra llegue a nosotros que nos ayude y que nos llene pastor mi consulta es sobre que yo tengo un niño de él va a cumplir siete años y pues yo me encuentro realmente desesperada en otras ocasiones yo ya he pedido ayuda a la iglesia para que para ver cómo puedo hacer pues con el comportamiento de mi hijo lloro lloro con él me lo han sacado de las escuelas por el comportamiento este y las maestras pues ahora me dicen que yo me tengo que quedar en clase con el niño porque él es muy agresivo yo le pregunto a mi hijo que qué le pasa que qué puedo hacer con él que me diga qué necesita él me dice que no sabe pastor nosotros estuvimos también en Estados Unidos un periodo de seis meses hace poco y igual el comportamiento de él no era adecuado ahí en la iglesia nosotros asistimos ahí a la de vencer y pues ahí en la iglesia también yo he pedido ayuda pero no he obtenido nada pastor incluso me da pena me da mucha vergüenza llevarlo a donde los niños porque pues las maestras también me dicen que hable con el niño o que si no que si yo lo puedo tener ahí conmigo porque él no obedece no sigue instrucciones pastor yo soy desesperada porque siempre que yo vengo de la escuela yo vengo llorando y pidiéndole a Dios y yo le pregunto al señor que por qué no me escuchan que por qué no me ayuden en esta prueba pastor porque realmente yo estoy desesperada y no sé qué hacer ya pastor cuénteme algo y su esposo qué dice de eso mi esposo pues él pasa trabajando yo le digo que me ayude que hable con el niño él pues él le ayuda él nos ayuda en lo poco porque pues mi esposo no tiene mucha paciencia y prácticamente soy yo la que paso con el niño siempre pero el niño no da ninguna reacción bueno me dijeron me indicaron que lo tengo que llevar donde el psicólogo estoy llevándolo donde el psicólogo y ahora la psicóloga me dice que la lleve al psiquiatra para que lo mediquen y yo no lo quiero medicar pastor porque yo hace dos años también le hice la misma pregunta y yo pues seguí la respuesta suya que no es no es conveniente medicarlo y yo confiando en Dios pues yo decía señor tú vas a hacer el medicamento de mi hijo pero él no sé pastor no sé bueno no se anguste no se anguste no se anguste no tiene cambio ninguno y él sigue peor y él no obedece y él parece que y usted lo corrige hija me ha dicho que ojalá que mejor me matara un cargo y él solo tiene siete años pastor ya bueno si tráiganlo vamos a orar por él pero me parece que él primero tendríamos que platicar si a él también ustedes como como padres lo corrigen segundo hay que hablarle a su esposo pero él dice yo trabajo pero todos alguna vez trabajamos todos alguna vez tenemos que hacer yo creo que nosotros pasamos en el tiempo en que también el papá nosotros fuimos tres hijos y mis dos padres trabajaban pero claro había corrección hijita había corrección verdad y los que eran más violentos el que era el más violento ahora es un pastor en Los Ángeles entonces usted tiene que estar tranquila y dejar tal vez en la escuela decirle bueno entonces corrijan ustedes también a ver hasta dónde va a llegar sin llegar a golpes pero sí que lo corrijan yo creo que él tiene el niño tiene que ser instruido tiene que ser disciplinado pero si no hay no hay algún cambio entonces ya tiene que ser corregido tráigalo y vamos a ahorrar por él al final es algo es bajarle la gasolina nada más o saber cuándo no sé si él tiene su tiempo para ir a jugar si tiene tiempo o lleva todas las energías para irse las a gastar allá entonces no creo que sea muy grave hijita no creo que sea muy grave lo que sí es que cuando pase esto y esto lo tendrán que corregir si no lo corrigen ahorita seguramente se les va a dificultar cada día más y que él tampoco mire también lo que ve porque él tampoco los puede estar dominando con que mejor me muero que mejor un carro me va a atropellar o no si no se trata de eso si quiere tráigalo yo mismo quiero orar por él yo mismo lo voy a atender para platicar con él un ratito a ver Germán que más tenemos para la siguiente consulta nos viene por medio del twitter y dice pastor bendiciones puede un ministerio estar dirigido por una mujer y si en la biblia se habla de eso de si hay pastores y todas esas mujeres es que realmente si si ella es la de liderazgo que vamos a poder hacer ahí está Priscila y Aquila Priscila ella siempre pues era la del ministerio pero en la casa era Aquila o Aquila es el que mandaba entonces era un matrimonio bien ubicado y ella era la del ministerio y el otro pues tal vez no tenía el ministerio pero era reconocer que en la casa cuidado en la casa tiene que mandar él y allá afuera en el ministerio tendría que mandar ella recordemos a una mujer llamada Débora Débora estaba ahí en el libro de los jueces en aquel tiempo y como no había hombre que se levantara ella dirigió todo ella fue una jueza se ponía debajo de una palmera bajo una sombra ahí para poder dirigir entonces considero que por ahí se debe de hacer si el esposo está de acuerdo a que haga una iglesia y porque Dios la ha llamado a ella pues tendrá que apoyarla ahí no creo que tenga problema en eso solo que ella reconozca que allá manda a ella pero si está casada en la casa manda a él por eso estudia usted el libro de la escritura a ver que bonito sale Priscila y Aquila y ella con una tremenda con un tremendo llamado ministerial pero cuando se habla de la casa ella no dice Priscila y Aquila dice Aquila Aquiles que es el varón y Priscila eso es lo que debería verse y claro tendrán que tener mucho cuidado porque cuando cuando Priscila quiso hablar con con Dios mío como se llama este hombre que era bueno para predicar lo que se lo voy a enseñar lo que le quiero trasladar es que cuando llamó a este hombre en el libro de los hechos ella se da la tarea de a ver si lo encuentro aquí está en el libro de los hechos que ella llama pero va con su marido le va a ir a hablar a un varón y le va a hablar a su con su marido pero lo va a corregir aquel hombre que estaba predicando que era poderoso en las palabras poderoso en la escritura Dios Santo ahorita se los voy a decir como se llama este hombre entonces yo creo que tiene que tener cuidado con eso porque entonces su marido tendrá por lo menos que si tener alguna parte en el ministerio por lo menos de consejería porque si no entonces si mejor no se meta porque va a ser la mujer todo Apolos Apolos entonces Apolos es un apóstol pero que hubo un momento en que él no conocía eso y llega y va con su esposo porque hablar con un hombre por eso cuando Jesús mira que cosa cuando Jesús va a hablar con la samaritana y la samaritana ya le quiere hablar de doctrina que le dice Jesús llama a tu marido vamos a platicar si va pero llama a tu marido si vamos a platicar vamos a llama a tu marido porque te tengo que decir cosas que tiene que estar él y era claro la evidencia que no estaba allí ese hombre así que creo que sí pero que cuidado que si manda en la iglesia no vaya a mandar también afuera si es mujer le tocará saber que en su casa tendrá que mandar el marido él es la cabeza sigamos Hechos 18-26 si quieres lo lee a ver que dice y comenzó a hablar con vamos a ver comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga pero cuando leyeron Priscila y Aquila le tomaron parte y le expusieron más exactamente el camino de Dios exactamente pero te das cuenta que no dice no dice Aquila y Priscila no que era Priscila era la que le iba a corregir ella era como un maestro desarrollaba un ministerio magisterial sigamos bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice pastor bendicinos tengo un problema con mi esposo fíjese que él me vive sacando en cara todo lo que da en la casa yo trabajo con él en sus empresas y no me quiere pagar porque dice que yo le mando mucho dinero a mi familia pero sin embargo él le ayuda a sus hermanas a una le paga la mitad de la colegiatura bilingüe de tres niños y a la otra le paga la casa semanalmente le da dinero a ella porque estoy en Tegucigalpa pero cuando hablamos de la necesidad de mi familia dice que no podemos estarles dando y cuando no es él el que le da sino que yo con el salario el poco que me da dices como les mando verdad últimamente ella nada quiere pagarme y meses atrás solo me daba de mi salario para mi mamá y para los diezmos no sé qué hacer pastor estoy buscando trabajo por otro lado vivimos en la misma casa pero casi ni hablamos solo para lo necesario pues quisiera saber si él también es cristiano porque realmente como una hermana vino me dijo hace algún tiempo que dejó marcado mi corazón de una cosa tan terrible porque ella decía pastor fíjese que yo estoy tan deshonrada en la casa pero por qué deshonrada te falta el respeto te grita no me dijo siempre sencillamente que fíjese que la que nos ayuda en la casa vive mejor que yo porque duerme duerme en la casa come lo que nosotros comemos y al final tiene un sueldo porque trabaja en lo normal y entonces yo le dije pero y eso que tiene que ver porque yo estoy casada con él yo también desarrollo todas mis actividades pero él a mí no me da ni siquiera un sueldo se llena la boca diciéndome que me da agua, luz, teléfono y eso esos son gastos pero a mí como su esposa no me da nada y entonces eso es lo que hay que ver ¿verdad? porque entonces por favor que los solteros tomen nota hay que saber cómo van a manejar la economía porque a veces venimos de lugares o de hogares muy machistas y pensamos que la mujer lo que hay que darle para el supermercado y que traiga el vuelto ¿verdad? que va a ir a hacer esto y que se compró un par de tenis y que ¿cuánto le costó? no hombre si ella no es no es ni la doméstica ni tu trabajadora es es tu esposa entonces si él ya no le quiere dar trabajo ahí por lo menos le tiene que dar algo digno a usted pero no aparte es lo de la comida aparte es eso yo creo que son otras situaciones que se deben de de poner en orden así que yo creo que hable con él y dígale aparte ¿qué va a hacer yo con mi sueldo? Dios mío ya eso ya él si él quiere supervisar que supervise las ventas de la compañía los cobros de la compañía pero no en qué se va a gastar usted eso eso ya es un machismo extremo pero debería de platicarlo mi consejo es que se tome un par de traguitos de miel ¿verdad? agarre la miel porque tiene que saber decírselo no se vaya a poner ni a llorar ni a gritar mejor dígaselo cuando una mujer se pone a gritar o a llorar ya se perdió el momento ya no se puede desarrollar bien mejor tranquilitos para que podamos hacerlo queremos recordarle que esta es una semana ya el día de mañana tenemos el día viernes que tenemos nuestra reunión a las 6.30 este sábado tenemos un concilio apostólico nos hemos reunido con algunos apostoles de la ciudad invitamos a todas de todas las iglesias que pueden estar de las 8 como a las 4 de la tarde vamos a estar y vamos a estar exponiendo cada uno de los que Dios nos ha llamado vamos a poner media hora nada más para que nos de tiempo para que nos de tiempo estar todos juntos así que nos abrimos apostólicamente para este sábado de las 8 de la mañana en adelante para estar con todos los apóstoles invitamos a todas las iglesias que quieran compartir con nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde bueno papá la siguiente consulta dice apóstol hace 4 meses le he pedido consejería a mi pastor porque mi esposo tenemos algunos problemas en nuestro matrimonio y hogar pero no me ha respondido dicen el correo dice no nos ha dicho nada cuando vamos al templo la iglesia es pequeña tenemos como 40 miembros a raíz de esto he albergado resentimiento en mi corazón y me ha enfriado un poco en asistir sé que no está bien pero es más fuerte que yo todo esto dice en lugar de hacer algo así que donde usted se está castigando a usted misma dejando ir al culto el culto y la bendición sigue solo usted se está castigando o lo está tratando de castigar a él con eso es mejor no hay que mandarle mensajes subliminales es mejor hablarle pastor un segundito aquí estoy soy tal y tal aquí vengo usted me conoce necesito si usted no tiene tiempo puede derivar a alguien que me pueda atender fíjese que no la quiero atender ni tengo tiempo para usted ni le voy a decir a nadie entonces váyase claro no la quieren atender seguro pero también entender que hay otras autoridades que pueden ir con autoridad delegada para que la puedan atender pero tal vez el pastor tiene otras cosas en la cabeza y tal vez usted lo tiene que enfrentar y decirle pastor yo soy el que le escribo ah hermana quien es usted tal y tal tengo un problema bueno solucionémoslo solucionémoslo me puede atender ahorita no puedo porque tengo que hacer esto y el otro alguien puede decirlo si que lo atienda aquel hermano y asunto arreglado y se va a arreglar ahora si le dice usted me cae mal no la voy a atender yo nadie la va a atender entonces si entonces si en lugar de estar mandando mensajitos o mensajes ahí de para que él se dé cuenta mejor lo arreglamos rápido y si yo no creo que el pastor le va a decir que no la quiera atender ni él ni nadie delegado yo creo que o la puede atender él o la va a delegar con alguien seguro que así va a ser tenemos una llamada desde Potreríos de Potreríos adelante le escuchamos bendiciones muchas gracias estamos para servirles hermano hermano yo ya he llamado otra vez pidiendo consejo pidiendo un buen consejo el último quiero ya la infidelidad de mi marido ha llegado tan lejos pastor que ya no sé qué hacer él hasta la clave de esa señora anda en su teléfono de Facebook anda a su correo de ella abierto en su teléfono ella tiene el de él y un descaro total entre ellos pastor y hasta he visto que ellos se mandan cosas feas por no decir la palabra completa claro ya no sé qué hacer pastor hablo con él la buena no me escucha creo que esta relación ya lleva de 7 a 8 años o más 3 y medio que tengo yo de haberlo descubierto y lo otro estaba en secreto ya no sé qué hacer pastor yo hablo con él le digo que nos separemos me dice que sea yo quien tome la decisión pero yo no fui la que falle pastor le digo que se vaya de la casa tampoco quiere entonces ya no sé qué hacer pastor he pedido oración yo también he estado orando ayunando pastor y ya estoy desesperada él me ignora totalmente teníamos yo lo tenía en Facebook me han eliminado el chat pero yo por messenger puedo ver cuando él se conecta se conecta a la una en la mañana a cada ratito en el día ya no sé qué hacer pastor pero digamos como usted no le tenemos que dar muchas vueltas solo que usted dice que son ocho años y que usted lleva tres aportando entonces mi pregunta tal vez yo le como usted quiere una respuesta pero yo le preguntaría lleva tres años de saberlo y de estarlo sufriendo y de estarle pidiendo que ponga solución hasta dónde va hasta dónde va a soportar usted no sé ya no soporto ah ya no soporta es que sabe cómo sabe cómo es esto esto es hasta que donde usted soporte porque por ejemplo usted ha luchado con dignidad usted le ha sido fiel según lo que usted me cuenta él ya no él fue cristiano o es cristiano o alguna vez conoció de Dios yo sí no él él también ah él también ya bueno entonces solo dígale mira ya no te voy a quitar más tu tiempo solo regálame unos minutos para que hablemos tal vez va a ser la última vez y después te dejo libre para poderle decir mira ya son ocho años esto lo otro tú conoces de Dios sabes que estás aquí y estás tomando una decisión me la pones a mí como para limpiarte las manos pero creo que se hubiera sido al revés hace rato que me hubieras dejado así que pregúntele por última vez qué es lo que él quiere hacer si la va a dejar o no y si le dice que no entonces mi respuesta es hasta donde usted aguante pastor ya no aguante entonces usted tiene que tomar su decisión qué decisión por eso esa es suya esa es suya o sigue aguantando o le dice hasta aquí hasta aquí pero entonces hágalo bien entonces si lo va a hacer bien ya no es de ir a maltratar a nadie sino sencillamente le está diciendo contigo ya no ya no entonces mejor con un abogado para que sepa cómo es que se van a manejar las cosas mejor dígale mira arreglémonos bien para que no porque la próxima tal vez te viene a hablar un abogado pero si usted se lo dice gritando o llorando entonces no va a servir en el libro de Génesis está como José se metía a un cuarto me gusta la Félix Torres Amat porque dice que él se metía a un cuarto donde él podía dominar sus sentimientos entonces usted tiene que ir el día que usted lo defina eso es usted y decirle mira te quiero hablar unos minutitos fíjate que no tengo tiempo dime qué hora tienes tiempo no que no tengo nada que hablar contigo es la última vez después de esta vez tal vez ya no volvemos a hablar y entonces usted le puede decir pero si se pone a llorar o se pone a gritar no va a ser él se va a levantar y se va a ir como cualquiera usted tendrá que decirle bueno ya te esperé son ocho años que tenés de adulterio son tres en los que yo estoy creo que ya aguanté suficiente cuando aquella higuera no daba frutos vino un intercesor y dijo dejémosle un año más pero usted lleva tres ese es su su umbral de dolor de sufrimiento son diferentes son diferentes usted hasta donde usted llegue pastor ya llegue entonces háblele y si no se puede hablar con él pues obviamente que tendrá que hacerlo directo a través de un abogado y creo yo que con el abogado tiene que buscarlo decirle abogado usted yo le voy a pagar de lo que usted le saque a él porque eso es lo que vamos a hacer ya hay una falta que está comprobada y para seguir viviendo así insisto donde usted aguante yo no le voy a dar un consejo que lo deje o tampoco le voy a decir aguante hermana eso lo toma esa decisión la toma usted según la biblia si él falló usted puede rehacer su vida no sé qué edad tendrá no sé hasta cuándo va a aguantar pero esa decisión muy muy personal Germán no sé si tenemos una llamada telefónica no tenemos llamada ok entonces solo déjame quiero saludar a todos los que están cumpliendo años el día de hoy este 4 de septiembre a Alma Iris Bueso Ángel Gabriel López Brittany Sofía Bardales Camilo Antonio Altamirano Clarisa Isabel Cruz Cristian Rivera Freddy José José Galo también Grisel Suyapa Zapata Isi Sagrario Girón Jenny Elizabeth Villanueva José Antonio Rodríguez José Emilio Romero Kenneth Roberto Maradiaga también queremos saludar a Kevin José Soto Ligia López Luis David Bardales Michael Portillo María Isabel Banegas Melvin Alexis Ayala Norma Dolores Zelaya también a Reina Mejía Rosalina Yolanda Altamirano Rosemary Yannet Sáenz Zenaida Elizabeth Espinosa Siria Daniela Aparicio Stephanie Carolina Avila Guerra están cumpliendo años todos el día de hoy Germán ¿Qué más hay? Bueno Papa la siguiente consulta nos dice Pastor bendiciones me gustaría tener un consejo de su parte estoy casada tengo 25 años mi esposo y yo tenemos dos hijos tenemos nueve años de relación con mi esposo pero lamentablemente él buscó una mujer fuera del matrimonio y se fue con ella mis hijos están sufriendo por su ausencia ya que con este es la tercera vez que me engaña y necesito un consejo mi corazón está confundido pero si tengo determinación para salir adelante por mil veces ¿Qué me aconseja hacer? tengo el apoyo de mis seres queridos pero me hace sentir mal ver a mis hijos sufrir cuando ven que él regresa a casa después de estar con ella Pastor pero es casi el mismo consejo es la misma yo creo que doblará sus rodillas estará tranquila y hable con él hasta donde es que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite en el caso anterior y en su caso si él ya sabe que usted ya sabe y ustedes siguen igual entonces eso es como el que dice no nos interesa mucho ¿verdad? o que solo dice no lo hagas fíjate que está mal o usted tiene que tomar una decisión esto ya no es orgullo esto se llama dignidad esto ya no es orgullo esto se llama dignidad ok que más tenemos dice la siguiente consulta Papa Pastor bendiciones podría explicarme Génesis 1.3 y Génesis 1.14 de la luz ¿verdad? si fue la que Dios creó en el 1.3 ya que estaba ya que está alumbrada la mañana y la tarde porque Dios creó el sol y la luna hasta el 1.14 ¿cómo distinguían el día y la noche en el 1.3 qué luz era esa y dónde estaba el hijo ya que aparece el Padre y el Espíritu Santo bendiciones cabalmente usted tiene la respuesta en las manos Jesús dijo yo soy la luz ahí sale sale de la del plano existencial de lo increado se hace sale la luz para manifestarse a la creación entonces ahí aparece el verbo ahí no es Jesús ahí es el verbo el verbo aparece como una luz creadora porque como lo dijimos la vez pasada creo que está en Colosenses si no recuerdo mal Germán tú me diste la cita en Colosenses 1.16 no sé si está ahí dice porque en él en Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos dominios principales y autoridades todo fue creado por medio de él y para él por medio de él y para él y dice que por él o dice en él fueron creadas por medio de él y para él entonces esa luz esa luz es la luz creadora después cuando Cristo viene a la tierra dice yo soy la luz pero esa es la luz ya redentora esa es la luz que iba a venir a comprar es la luz salvadora y entonces pastor y antes de eso luz como día y noche el día y la noche hasta que hicieron el sol la luna y las estrellas día y noche hasta ahí como nosotros lo entendemos entonces la primera es el verbo mismo que sale que emerge del plano de lo incriado donde solo Dios existe corta la pasa la frontera que los rabinos le llaman a eso y sale ya a donde está el plano de lo creado ahí están sean visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean autoridades sean potestades ahí está todo sigamos a ver la siguiente consulta nos viene por medio del facebook dice pastor yo me congrego en un ministerio desde niña desde la adolescencia vengo teniendo problemas con la esposa del pastor no le sabría decir por qué pero yo le he pedido al señor que me guíe como llevar una buena relación con ella ahora siento que yo estoy interviniendo en cuanto a las bendiciones hacia mi familia porque ella me ha dañado y yo siento que aunque yo le he pedido perdón a ella en algún momento la ofendí porque ella sigue con una actitud como pesada hacia mí y me cargo porque yo no quiero hacer tropiezo para las bendiciones hacia mi esposo que es ministro ni para mis hijos para el esposo que es ministro entonces hermanos el diálogo es importante porque si no sacamos conclusiones diferentes ahora usted le pidió perdón entonces usted quiere decir que usted la ofendió puede ser también que haya un acercamiento que no le guste a la pastora porque aunque seamos pastores ahí somos humanos y hay ciertas cosas que tal vez no se ven de no se o se están haciendo mal en qué sentido en que tal vez usted jovencita tiene mucho acercamiento que usted llega a pedir consejos con él llega a verlo a él usted lo atiende a él todo es con él y realmente toda su comunión tendría que ser con ella entonces no sé cuál será el problema pero por algo tendrá que ser y si usted ya le pidió perdón usted me diría pastor si yo ya vi que fue el problema y le pedí perdón y ella no quiere perdonar o sea o ella ya no ya no me trate igual entonces tome usted su distancia si usted sabe que cometió un error y ya pidió perdón entonces tal vez es de guardar su distancia no espere que le estén dando a cada ratito un golpecito en el hombro sin embargo como es el pastor y como es la pastora eso es terrible hable con ella pastora yo cometí este error ya le pedí perdón hay algo más que usted vea en mí por lo cual no soy de su agrado de su gusto entonces mejor ir directo y preguntarlo yo creo que es la manera de poder hacerlo yo como pastor cuando ya hay algo que no está bien mejor es es mejor en lugar de escribirlo decirle mira mejor no escribamos porque el tono esto no da tono y no se sabe uno en qué tono está hablando pero lo que sí quiero es arreglarlo es lo que sí quiero es arreglarlo sigamos tenemos una llamada ha sido casi todo de dialogar una llamada adelante lo escuchamos bendiciones bendiciones pastor esto es para servirle 23 años pastor y tengo 3 años de estar casada 23 me casé muy joven me casé a punto de cumplir los 20 años cuando me casé era un poco inmadura y me arrebaté en mi casa siempre me fomentaron todos los principios cristianos siempre estuvimos en la iglesia yo soy parte del ministerio pastor yo asisto a la iglesia usted es mi pastor y es una muy grande bendición para mi pastor pero mi situación es que desde que yo me casé mi esposo es ciudadano americano él reside en Estados Unidos entonces él solo viene esporádicamente por una semana por dos semanas a veces hasta por tres días y entonces ahorita estamos con mi proceso de mi residencia que se ha demorado mucho pastor pero la cosa es que la última vez que él vino fue hace tres semanas y estuvimos muy bien pastor pero hace tres meses yo estuve a punto de ser infiel con un amigo pastor yo me sentía sola lo llamé tuve un problema con mi esposo y hablamos hasta de divorcio nos faltamos el respeto muy feo yo soy cristiana mi esposo no lo es es más él me dice que todo lo que tiene es porque él lo tiene no por bendiciones que Dios a él no lo bendice que es porque a él le cuesta yo siempre le digo de que es todo a través de la bendición de nuestro señor cuando usted se casó era cristiana el incidente sucedió que yo me peleé con él y me sentí sola y acudí a un amigo pastor a un amigo que no era cristiano por lo claro que es entonces estuvimos pastor nos besamos y llegamos a un punto casi casi de tener relaciones pero el señor fue grande y en el momento me abstuve pastor mi esposo no sabe esto últimamente me he sentido llena de culpa cuando mi esposo vino estuve bien con él y todo pero ahora siento que me siento atacada me siento oprimida que hay una aflicción en mi corazón que no puedo estar tranquila por las noches siento que voces me hablan y me dicen que la solución tal vez es quitarme la vida porque tal vez no puedo hablar con él y decirle que lo que está pasando porque sé que nunca lo entendería pastor se supone que pronto vamos a estar juntos pero está difícil la situación y todo y no sé qué hacer pastor me siento muy abrumada me siento sucia culpable claro cuénteme algo cuando usted se casó con él usted ya era cristiana yo ya era cristiana ya bueno entonces sabe que hijita con todo mi cariño y mi respeto primero le agradezco tal vez una llamada tan delicada era tal vez ni le hubiéramos sacado el aire pero yo le agradezco que usted quiera ver su corazón eso eso marca eso marca que usted es hija de Dios genuina lo que no puedo entender es si es una hija de Dios genuina como se casa con una persona que no es cristiana entonces eso involucra que usted misma se puso una cruz muy pesada muy pesada y espero que yéndose allá las cosas se solucionen mejor porque usted le quiere explicar a alguien que no conoce de Cristo le quiere explicar las bendiciones que él tiene y las respuestas de él son las más comunes que yo voy a escuchar en alguien que no tiene fe en el Señor entonces usted se casó en yugo desigual usted tomó su decisión y ya tenía 20 años entonces ahí va usted tiene que ahora llevar ese peso y tratar de que esto después se vaya a arreglar me da una 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 me abre una una puertecita el que ahora usted llame a otro que no es cristiano me parece que usted se reúne mucho que su atmósfera digamos de vidas sociales con gente que no es cristiana y entonces claro usted tiene que saberlo hijita que si un hombre lo llama a una que ya está casada que su esposo vive lejos que no es tan bien que hay problemas entonces usted necesita un hombro y el hombro llega pero ahí sí que es el hombro de un hombre y por muy buen amigo que sea si la va a tener cerca y la va a consolar van a terminar en algo más como le estaba casi pasando ahora para que eso no le suceda usted tiene que encontrar una ciudad de refugio que sea una mujer entonces si usted está viniendo a la iglesia busque una de las ancianas hay consejeras usted puede llamar al 25 56 37 00 hermanas que estuvieron trabajando con nosotros y todavía lo hacen pero estuvieron como ancianas tienen esa esa habilidad de poder aconsejarla pero si usted va a ir a pedir consejo si va con otra su amiga le va a decir no hombre dejala esto es natural tiene que entender si va con un amigo va a terminar en lo que está ahorita entonces mejor busque un consejo de una mujer de Dios que esté delegada así que verdad para poderlo corregir ahora usted tomó su decisión contra la escritura de casarse con una persona que no es cristiana así que la cruz va a ser más fuerte y espero en Dios que la pueda soportar que esa carga no la debería de llevar pero usted misma se la puso ahora tiene que ir para adelante y no vuelva a llamar más a este su amigo porque el amigo ahora ya él está esperando el segundo round él está esperando nada más que usted le vuelva a llamar y o si usted no lo llama él la va a volver a llamar si mira perdonada sé que perdimos la cabeza mejor solo tomemos un cafecito tranquilos no hijita donde vayan y estén solos va a volver a pasar eso lo tiene que manifestar usted por eso decíamos hoy como ya cristiana aquella mujer llamada Priscila iba a hablar algo del espiritual con alguien y llama a su marido así que hombres que se ministren con hombres y mujeres que se ministren con mujeres que Dios la guarde la ayude y gracias por esa confianza que tuvo al podernos llamar pero queremos decirle que estaremos orando ahí para que esto se mejore pero usted tomó la decisión de llevar una una carga que que es muy pesada Germán para la siguiente consulta tenemos varias consultas aquí dice pastor tengo 21 años y me enamoré de un hombre casado sé que es pecado pero no sé qué me pasó me enamoré él me dice que me vaya con él pero no quiero vivir con él toda mi vida dice quiero meterme con el señor pero a veces me cuesta buscarle que me recomienda que haga ayúdenme por favor huida huida eso es huya de la fornicación huya del adulterio huya de la inmoralidad porque ahí no hay porque ahí no hay otra fórmula ahí no dice hora y ayuna y te voy a dar fuerza ahí es de huir tiene usted que huir de ahí por otro lado si él le dice que venga solo porque va a jugar con usted si usted es una jovencita hijita usted tiene dignidad usted no está enamorado usted está apasionada se deslumbró por la forma de él la madurez su trabajo su forma de ver pero como usted no nació para ser una mujer de segunda usted nació para tener un hombre que la ame que la proteja si no eso eso la va a marcar eso se va a saber eso la van a destruir no lo hagas hijita el camino huya de eso borre el número cambie si usted puede su número si estuviera trabajando en el mismo lugar que él váyase de ahí váyase de ahí porque eso va a ser ahorita que puede huir huya después va a estar un poquito más amarrada su alma y le va a costar huir así que hijita gracias por la confianza pero mejor de ahí debe de escapar Papa la siguiente consulta nos dice Pastor Dios le bendiga hasta nos la envían por Facebook que dice estoy pasando por una enfermedad llevo seis meses así y en este tiempo he tenido muchas veces desánimo espiritual ha sido una lucha caigo y luego me levanto y tomo la fuerza del Señor pero tengo miedo que por tanto altibajo espiritual mis oraciones de sanidad no lleguen al Señor y Él me deseche gracias espero su respuesta nunca la va a desechar el Señor es que hay que entender bien esto mire nosotros fuimos redimidos redimido es comprados significa que usted y yo ya no somos nuestros ni de nosotros mismos somos del Señor ya nos compraron si el diablo llegara a comprar hay una notita que dice ahí esta ya me pertenece ya es mía ya no puedes hacer nada ya la redimí ya la compré con la preciosa sangre de Cristo entonces yo creo que eso es importante ahora también es importante que le expliquemos la justificación porque a ver voy a explicar estas tres cositas que son importantísimas que las veamos pero muy muy importantes que las veamos hay tres cosas que quiero que quiero poner aquí hay tres cosas que quiero poner aquí porque son estos conceptos bíblicos hay que entenderlos bien el primero el primero que tendríamos que ver creo que es así para que nos diferenciemos el primero que tendríamos que ver es lo que es la redención usted ya redimí esta es redención luego tenemos que ver que es la justificación muy importante justificación y tercero tendríamos que ver que es la santificación la santificación y nos vamos a dar cuenta que todo tiene todo tiene algo ahí y es que esto es lo poderoso el evangelio que esto es la esto es la que es la obra del Señor esto es la obra del Señor por eso es la obra perfecta del Señor y por eso es la obra perfecta del Señor a ver entonces notemos algo lo primero que tenemos que entender es redención redención lo que es redención es que fuimos comprados por su sangre eso es lo importante el ya pagó esto esto no es de que hoy soy del diablo mañana soy del Señor la redención es que él pagó y el precio fue su sangre por eso Pablo dice nosotros este cuerpo ya no nos pertenece le pertenece al Señor pero para por la hermana ahí que se confunde tengo ganas de matarme he hecho esto he hecho lo otro yo no sé como Dios ya no me oye no hombre si usted ya es parte usted usted es un activo usted ya fue comprada entre la contabilidad del cielo y hasta usted ya ahí está usted como usted se llame si usted se llama Filomena usted aparece ya en la contabilidad del cielo como una como un activo como una posesión del Señor entonces usted y yo ya somos de Cristo entonces justificación justificación aprovechando la palabra viene de justo y es que nos han hecho justos no por nuestras obras porque nuestras obras son como trapos de inmundicia la Biblia Rotterdam es más fuerte y dice es más fuerte y dice que nosotros nuestras obras para tratar de ganar el cielo son como trapos de menstruo como que dice para que se te quite todo pero por la justicia de Cristo entonces ahora somos justos delante del Padre mire que esta es la obra perfecta que nosotros tenemos que verla ¿por qué? porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe esto es la obra perfecta de Cristo nos hizo justos cuando estábamos aquí en la cruz cuando el Señor ¿por qué le digo que estábamos? porque estábamos en Cristo pero lo que le quiero llevar es que la paga del pecado es muerte entonces usted y yo estábamos desechados ¿verdad? porque la paga el pecado es muerte pero cuando Cristo va a la cruz y paga por nosotros entonces Él llega y se presenta delante del Padre creo Germán que está en Hebreos capítulo 10 verso 10 que dice que por el sacrificio del cuerpo de Cristo nos ha hecho estar como santificados o sea que ya ya nos hizo justos y la Biblia tal vez mejor si me lee Romanos 5 1 bueno en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre ok entonces es Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios lo que le quiero decir es que por la justicia de uno nos vestimos de justicia ahora el Padre te va a ver a ti justo porque ya pagó tú no le debes nada al Señor pastor y a qué horas pagué no pagaste tú pagó Cristo y tercero la santificación entonces ese el Hebreos 10 10 era para santificación por la sangre de Cristo le dijo mira Padre fíjate que estos estos han estos han pecado pero Padre voy a pagar otra vez verdad para santificarlos recibe la ofrenda que es mi cuerpo y cuando el Padre la recibe ahora que quieres que estos delante de ti estén como santificados uno y entonces le quiero decir otra cosa más la santificación la hace el Espíritu uno mientras por eso dice cuando seas en Juan capítulo 21 cuando seas maduro cuando entiendas más esto vas a levantar los brazos otro te enseñará y te llevará donde tú no quieres pero el Espíritu sí entonces por eso estos conceptos son básicos redención nos compraron justificación somos justos por la justicia de Cristo y santificación somos delante del Padre no debemos nada porque lo pagó todo Cristo y por la ofrenda de su sangre en Hebreos capítulo 10 verso 10 somos santificados son tres conceptos que hay que dejarlos bien bien claros ok a ver que más tenemos Gerber bueno papá dice la siguiente consulta dice Dios le bendiga a mis amados deseo que la bendición de Dios siempre les acompañe mi consulta es la siguiente tengo una amiga que en su iglesia el pastor les está diciendo cosas como que está cansado estar cargando que está cansado que está cargado dice bueno pero lo peor es que dice que cuando las personas se alejan de la iglesia dice que él los ignoren y ella me cuenta y yo realmente no sé qué aconsejarle espero su respuesta cargado bueno yo creo que todos nos cargamos alguna vez y claro la Biblia dice la Biblia dice que venían a mí todos los trabajados y cansados yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera pero yo también me he sentido cargado y qué lindo cuando toda la iglesia le ayuda a uno a orar hoy cabalmente entre unos cinco minutitos ya van a ser las dos de la tarde está mi esposa está la pastora le van a hacerle ahorita inician el día de hoy las primeras cinco semanas de radioterapia no porque hubiese una metástasis no porque estuviera en otro lado sino porque en el mismo lugar donde la operaron hay la cicatriz habían las células que estaban malas y estas son veinticinco radioterapias les cuento soy un hombre público y les agradezco sus oraciones hoy comienza la pastora esas cinco semanas y decía un médico Germán me decía un médico que esas cuando no es relapse que le llaman ellos sino que solo de ahí mismo están haciendo eso y le van a poner veinticinco es como con cinco escopetas tirarle a un conejo es lo que decía un médico como que dice están tranquilos entonces esa carga que bonito es cuando el pastor dice tengo una carga y todos están ayudando a orar y cuando un hermano pasa su petición de oración y todo el equipo de intercesión estamos orando cuando un cercano entonces llevamos las cargas está bien eso no le veo el problema al pastor pero que si alguien que no viene que lo ignoren o que no le hablen al contrario no hombre había que traerlo mejor hagan un equipo de rescate espiritualmente hablando para ir a traer a todos los que no están viniendo a la iglesia a todos los que han dejado ir a las iglesias inclusive aquí con nosotros regresen si es su casa pastor pero me faltaron el respeto no me trataron bien aquí les pedimos perdón si de mi lado fuera yo también les pido perdón y vamos a enmendar si esto es esto es para toda la vida es más esto es eterno nuestro llamado es eterno así que la primera si está muy cargado el pastor pues obviamente mejor ayudemos porque Moisés no podía llevar toda la carga entonces le suben a 70 ancianos para que de su espíritu y su actitud frente al pueblo estuviera con ellos y repartieran la carga le repartieran el peso de la carga entonces eso está normal pero no hablarle a los que están afuera ignorarlo recordemos que al final lo único lo único verdad santo lo único que vale la pena es lo que ustedes como vaso llevan por dentro entonces muy bueno yo recuerdo también que cuando hay algunos por ejemplo la alivación que le lavan las manos antes de hacer la ofrenda y platicamos un poquito y miramos los comentarios que decía que lavarle las manos al sacerdote en ese tiempo era descargarlo de las cosas de los problemas que no son de su comisión que no son leer la palabra y todo verdad descargarlo de eso para que él pueda hacer lo que el señor le manda hacer porque tú como pastor pues lógicamente tu comisión es leer la palabra predicarnos pero no solamente eso haces por ejemplo vos puedes ver algunos problemas de que hay una fuga aquí la página de la iglesia se cayó y todo eso nosotros como hermanos que te queremos ayudar tenemos que lavarte las manos antes del sacrificio antes de lo que tú vayas a hacer recordamos también que también habían siervos que le sostenían las manos al sacerdote a la hora de orar entonces yo creo que más allá de buscarle un problema al pastor podemos orar por él y apoyarlo para que al final su comisión es poder ser pastor la tarea de Moisés él era como pastor él era levantar las manos pero se cansaba entonces tenía quien le ayudaba a levantarla me parece muy bonito y entonces sabes que no quiero atacar sino aprovechar esto que interesante que esa es la tarea realmente de un escudero exactamente más que estarle limpiando el sudor de la frente a uno que es ya hasta enfermizo sería ayudarle a que las lavarle las manos espiritualmente ayudarle en todos los problemas buscarle solución ser solucionadores no gente que se probleme más si quieres te vamos cerrando cuéntame que más tenemos bueno tú me dirás por la hora la última la consulta dice queridos hermanos un saludo desde Minnesota mi pregunta es si me puede explicar Job 1515 de acuerdo a este pasaje de que podrían estar sucios los cielos y de ser así de cual cielo se estaría citando ahí muchas gracias te agradezco ahí dice que Dios no se fía de nadie dice Dios no se fía ni de sus santos ni aún dice los cielos son puros ante sus ojos ni los cielos son puros y no se cayó la tercera parte no se cayó la tercera parte no te recuerdas en Apocalipsis que Satanás con su cola el dragón se llevó la tercera parte de los ángeles de todas las creaciones y las estructuras creacionales que aparecen en la escritura de los querubines o tu querubín que caíste de los seraf son como serpientes ardientes de los Ben Ejai Elohim dice que esos seres algunos venían a mezclarse aquí con los hijos de los hombres los Nephilim son el conjunto de todos los caídos de esas estructuras creacionales entonces sí de todos los creo que el único cielo donde vive el Señor es el único que está limpio de ahí los demás se contaminaron en eso estamos tanto que la contaminación vino importada aquí a la tierra y seguramente a otros lugares de creación les agradecemos todos por haber estado con nosotros aquí en este nuestro programa de contacto apostólico les agradezco sus oraciones el día de hoy mi amada está ingresando a un tratamiento contra el cáncer de radioterapia estuvimos juntos seguramente más adelante regresaré para estar con ella ella misma me dijo no mi amor ya vete para allá y después nos juntamos otra vez en su amor por la congregación y sus oraciones van a ser bien recibidas les agradecemos de una vez dijo Abraham iremos adoraremos y volveremos y al final tenemos los ojos puestos en Jesús así que les agradezco sus oraciones para que todas las cosas funcionen bien y que sea el proyecto de Dios y salgamos adelante en todo lo que nos ha dado recordarle para cerrar el programa que tenemos nuestra reunión mañana a las 6.30 de la tarde y el sábado tenemos un concilio apostólico que conciliar es aconsejar es estar en unidad es tener simpatía empatía es poder estar en unidad con todos los siervos del Señor es como un presbiterio apostólico nos vamos a reunir y vamos a participar la Biblia dice en Juan 17 que cuando dice que esté en unidad para que el mundo crea estamos en unidad por nuestro país estamos en unidad por nuestra ciudad y estaremos algunos ahí va a ver usted el anuncio ahorita que terminamos el programa también por la radio lo van a poner para que usted vea todos los que estaremos compartiendo un tiempo de media hora para que podamos que nos dé tiempo a los 8 que vamos a estar primero Dios compartiendo la palabra así que a partir de las 8 el día sábado a las 4 de la tarde y el domingo tenemos Santa Cena a las 9 y a las 4 de la tarde así que por hoy muchas gracias que Dios los bendiga y hasta la próxima porque sembrando la verdad se marchita el error se marchita el error ministerio Sebeneser Honduras presentó a ustedes contacto apostólico con el apóstol doctor Germán Ponce si desea comunicarse con nosotros escríbanos a apostol arroba vencer punto hn que el señor continúe bendiciéndole ministerio Sebeneser prosperados por la palabra del recipes Karin Ponce Mr. delivery everything around le voy el mal